Cuando salta bailando ya seguiría La seguiría, todos quedan mirando tus pantorrillas Todos quedan mirando tus pantorrillas Tienes una canción y una pesaña Una pesaña y una voz albujera ¿Por qué me caña? Una voz albujera ¿Por qué me caña? Por un día en el frío Y otro en la arena Y otro en la arena Te despide un amante De su morena Te despide un amante De su morena A la torre más alta Te subenviento Te subenviento Pero más alto sube Mi pensamiento Pero más alto sube Mi pensamiento Seguí a mi morena Por donde vaya Por donde vaya Si se va a la salina O al fin más vaya Si se va a la salina O al fin más vaya Señores bailadores Con la muda Con la muda Con la muda Con la muda Ella la seguinilla Se ha terminado Ella la seguinilla Ella la seguinilla Ella la seguinilla